Ya se va el temor en tu presencia, Señor. Oh, sí, en tu presencia se va el temor en tu presencia, Señor. Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, es mi lugar, en tu presencia, Señor. Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia, Señor. Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia. Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia, en tu presencia. Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia. Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia. ¡Oh, sí, en tu presencia! Aleluya! Oh, sí, en tu presencia es mi lugar, en tu presencia. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, bendecimos de Dios por el Señor! ¡We worship you, Lord! ¡Oh, juan complimentos! ¡Cuan complimentos de todo da ciego! ¡Cuan complimentos de todo da ciego! ¡Son amigas de Teeny周! ¡Sabes atención en tu presencia! ¡Yo amigas de Teeny周, May Chef! ¡Puedo tener amigas de la manera de acud заг internos de Heaven! ¡Oh sí! ¡Oh, juanlo con toda Stelle, ¡Oh, Se��릴 a mi soberano! ¡Aleluya! ¡Aleluya!